Música Se lo hacen clavar a mi cuerpo Que se lo achacan a mi cuerpo Dicen que tengo delito Pero yo no sé ni lo encuentro Música Dios mío, ¿qué será esto? Música Dios mío, ¿qué será esto? Que se enfría a mi calentura Que yo me quedaba volviendo Música Música Su pelo color de azabache carmen Música Tus ojos, dos lumas encendidas En medio de la noche Carmen 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 Dime, Carmen, ¿dónde estás? Que no te encuentro Música Los días se van pasando Y no te encuentro Música 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 Música